señal directa Estamos de regreso y nos da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a Yasmín Salazar, mexicana, fundadora y CEO de Oxtron, una empresa mexicana de Cleantech que oferta soluciones para gestionar mejoras en el ambiente. Seleccionada también por el MIT en su lista de 35 innovadores menores de 35 años Latinoamérica 2023. Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, que es precisamente la innovación dentro de tu empresa, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, dónde naces y cómo es que te involucras en el tema de la tecnología aplicada a la mejora en el medio ambiente. Claro, pues bueno, yo soy originaria de Puebla, aquí es donde tenemos las oficinas centrales de lo que es Oxtron. Y realmente el interés por la tecnología y también principalmente por la importancia del cambio climático y las acciones que podemos ver para remediarlo surcen desde cuando yo era pequeña. Siempre hubo un gran interés por aportar en la capacidad que sea para poder ayudar en esta problemática. Y fue hasta mi carrera universitaria a mediados donde empiezo a aprender sobre las tecnologías referentes al carbono y que hay toda una industria detrás en desarrollo, en sus etapas iniciales. Y pues es ahí donde me decido a enfocarme en esta área y fue a través de una competencia donde empecé a trabajar con una consultora de innovación que se llama AILA, donde ellos fueron los que me ayudaron para poder detectar cuál era el problema principal y pues a partir de ahí generar un servicio o un producto que realmente aportara valor y ayudara a resolverlo. Para nuestra audiencia y también para quienes no somos expertos en estos temas, tú creaste un sistema que captura el dióxido de carbono y que posteriormente se puede usar como gas o combustible. ¿Dónde se encuentra el dióxido de carbono y cómo haces este proceso para transformarlo en combustible? Bueno, el dióxido de carbono se encuentra en cualquier gas donde haya alguna combustión, originario de alguna combustión. Así que si hay una quema de gas, de carbón, de gasolina, de diésel, va a bajar distintos gases de efecto invernadero o gases en general y uno de ellos pues es el dióxido de carbono. Lo que pasa en este sistema es que ahorita se está conectando en los puntos fijos, o sea, donde hay alguna quema de algún combustible y no se mueve y entonces en una tubería o en una chimenea se logra hacer esa conexión que ayuda a que empiece a reducirse los gases hacia el sistema en lugar de continuar su salida a la atmósfera, hacia el aire y ahí empieza un proceso de purificación. Primero se necesita material contaminante que es la grasa, la ceniza, el zinc y posteriormente ya que los gases están en inicio empieza una preparación. Primero se necesita otro gas que se llama ácido sulfídrico. Como tal este no es un gas de efecto invernadero, pero lo podemos conocer como el causante de la lluvia. Una vez que ya se le quita este gas, el dióxido de carbono queda en estado oscuro y es donde se puede capturar, se purifica, se presuriza y se almacena en estado gaseoso en un tanque especial. Jasmine, te saluda Víctor Magaña, buenas noches. Oye, ¿qué tanto se almacena de ese dióxido de carbono para que se convierta en combustible para después poderse utilizar? Actualmente ya tenemos un modelo estándar, que ya lo validamos con el NAM. Este modelo tiene una capacidad de captura mensual de hasta 3.9 toneladas de CO2. Todo este gas es lo que se puede utilizar como materia prima para la producción de químicos intermedios, de plásticos, de combustibles e incluso de otros gasos. Oye, además lo que estoy leyendo un poco sobre Oxfam es justamente se hace en chimeneas, en asadores, vamos, en uno quizá de los mayores contaminantes que hay actualmente en las ciudades y que poco se sabe al respecto. Exactamente. Aquí nosotros trabajamos con una cadena que se encuentra pues en Matriz Acción Puebla, un departamento muy popular, muy nacional. Y lo que nos dimos cuenta es que de forma individual las cifras parecen ser pequeñas, ¿no? Estamos hablando que de forma mensual se generan entre medio 6 toneladas de CO2. Comparándolo con los grandes emisores como son las plantas o plantas químicas, estos son números muy chiquitos. Pero si se llega a combinar la cantidad de sucursales que tienes de la misma empresa o si se llegan a contar de otros tipos de restaurantes, las cifras llegan a ser similares a los grandes contaminantes. Así que no estamos poniendo la atención a este tipo de actores que realmente están muy importantes y ahorita no tienen las herramientas para enfrentar estos problemas que también ya nos están llegando a las aplicaciones. ¿Dónde visualizas, Jazmín, en qué otras aplicaciones se puede utilizar Oxtrum? Pues ahorita ya hemos tenido distintas intereses de otras industrias. Así realmente no nos estamos limitando a una industria para poder aplicarlo. Hemos tenido un interés de la industria plástica, química alimentaria también, pero de manufactura. Y generalmente se instalan tanto en las comunidades como en las calderas o incluso en motogeneradores. Dependiendo de donde haya esta esquema de combustible, nosotros estamos viendo la forma de poder adaptar los sistemas para que sea más fácil la captura independientemente de la fuente. Jazmín, ¿han ustedes evaluado el impacto que un proceso como este tiene en el medio ambiente, digamos actualmente y a futuro? ¿Y de qué dependería que tuviera este mayor alcance? El impacto referente a la capacidad del sistema aquí ya lo hemos evaluado. Estamos en proceso de optimizarlo aquí ya. Depende mucho de algunas cuestiones químicas, pero básicamente es la eficiencia energética lo que ayuda a poder aumentar las capacidades que se tiene para capturar estos gases. Y en cuanto a la aplicabilidad en distintos lados, lo que llega a afectar acá es también la escala. Mientras más bonita, más se tiene que, digamos, modificar el tamaño del sistema para que sea capaz de poder cubrir con esa demanda de captura. ¿Con proyectos como este y algunos otros, evidentemente, crees que realmente algún día podamos revertir los efectos que ya ha tenido la contaminación, particularmente en el cambio climático? Pues sí debe ser muy importante la captura de carbono a distintas personas y son esenciales para poder tener esta llamada transición energética que muchos hemos escuchado. Va a ser un proceso complicado. Es un problema muy complejo y por lo tanto la solución no solamente se va a enfocar en una sola tecnología, sino que se va a un conjunto para que podamos llegar realmente a poder descarbonizar la industria. La cartera es esencial porque en lo que logramos tener esta transición energética, energías limpias, renovables, pues va a ser muy tardado para que podamos cubrir al 100% con todo esto, tanto en todos los procesos, ¿no? Así que la captura sí puede llegar a ayudar a tener una reducción del impacto significativa al instante y de hecho, por ejemplo, con nuestro sistema se puede tener toda esa información de forma remota y automática para que se pueda vislumbrar realmente cómo se va teniendo un impacto en ese proceso, en las actividades generales de la empresa y demás. Así que sí, puede ayudar bastante, pero pues otra vez depende mucho de no solamente enfocarnos, o sea, hoy tiene una solución, sino un conjunto de... Te preguntaría por último, precisamente sobre las políticas públicas que se han aplicado en este gobierno, pues enfocadas particularmente a seguir explotando las energías fósiles, la construcción de nuevas refinerías, en fin, esto, apostando a esto que tú mencionabas, el cambiar a energías limpias, es un proceso largo, tardado, es decir, que entonces tendríamos que seguir en el mejor sentido de la palabra apostando por las energías fósiles, pero utilizando este tipo de procesos como el que tú creaste para reducir el impacto, ¿es más o menos esto la idea? Este, pues, lo que nosotros estamos tratando de hacer no sería tanto comentar y continuar con estos estudios, sino ayudar a facilitar esta transición a una economía baja en carbono. Este, es muy importante empezar a enfocarnos en el uso o en la inversión a estas tecnologías financieras, pero sabemos que es un proceso muy largo y no podemos continuar con los mismos resultados que hemos tenido desde el momento, ¿no? De las cantidades de misiones que se están generando de forma anual, estamos llevando en México a, pues, millones, millones de toneladas, así que, este, lo que nosotros estamos buscando es poder ser, digamos, este puente para poder tener una reducción significativa en lo que logramos implementar estas tecnologías renovables, tecnologías limpias. Vamos atrasados en cuanto a las políticas públicas que lleguen a impulsar esta transición en comparación tanto como, pues, en Europa, en Estados Unidos, en general en Latinoamérica va atrasada en este sentido, pero, pues, es muy importante continuar y fomentar este impulso a una transición a una economía más limpia. No por nosotros enfocarnos en la captura, estamos 100% cerrados a continuar con el apoyo al uso de combustibles fósiles, porque si no va a haber, bueno, se van a, se van a continuar emitiendo una gran cantidad de misiones, pero más bien estamos buscando, este, 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 como mencioné, este puente para poder tener una reducción significativa en este momento. Jazmín, te agradecemos muchísimo esta charla, gracias por acompañarnos en esta entrevista con la audiencia de Canal 44 y Radio Universidad. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Es Jazmín Salazar, si no alguna un proyecto interesante de las propuestas, de los proyectos que hay para reducir la contaminación en el mundo. Vamos a la pausa.